Hola, hola, buenas tardes a todos, están ahí mis vidas, dijo Thalía, me escuchan, me ochen, acabo de descubrir algo en los celulares, primero que todo, bueno, no sé si en las dos marcas de celular que manejo en este momento, tengo uno de mi trabajo y tengo el personal, entonces me di cuenta que uno no puede hacer cambios de cámara, ustedes ahí nos comentan si se puede o no se puede, cuando está uno grabando algo ya no puedes voltear a selfie o a normal, así como que creo que lo más importante que voy a mostrarles en este momento es el panorama que tengo a mi alrededor, entonces he decidido transmitir todo de frente, pero déjenme volteo a ver si no se ve mucho movimiento, aquí estoy yo, soy Uriel Mendoza, que los está saludando, desconozco si estoy quedando cuadradito o no, pero aquí les mando un beso, un cordial saludo, ¿dónde creen que estoy ahorita en estos momentos? podrán ver que la vegetación, si es que han sido un poco observadores en otras cosas que les hemos transmitido de nuestro querido Chihuahua, podrán darse cuenta que la vegetación es un poquito diferente. En esta ocasión estoy aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vean nada más que árboles, es una plazuela, así se llaman aquí, comentennos cómo se llaman por allá en sus lugares, en sus estados, esta es la plazuela Rosales, voy a alejarme un poco para transmitírselas un poquito más de lejos. La plazuela Rosales alberga una parte en nuestro primer cuadro de la ciudad y aquí cerquita se encuentra exactamente enfrente, hay tres cosas importantes que, bueno, tienen que ver con la cultura de nuestra ciudad. Allá al fondo, eso que ustedes ven ahí, donde están las palmeritas, es la Casa de la Cultura de la UAS. La UAS significa Universidad Autónoma de Sinaloa, en estos momentos pasan los carros, justo en este crucero, cosa rara, no hay un semáforo. Y acá se encuentra la Galería de Arte Frida Kahlo. Ambos lugares son, obviamente, patrimonios que resguardan cultura de nuestra ciudad. Desconozco si hay entrada a los lugares. ¿Cómo la ven? ¿Me arriesgo y voy y pregunto? ¿No es una transmisión en vivo? Voy a leer, o vamos a leer sus comentarios ya después, pero vamos, así que no les podríamos contestar en el momento, mis queridos amigos. ¡Ay Dios! ¿Cómo le hago? ¿Vienen demasiados carros? Bueno, les presento de este lado, antes de ir a la Galería de Arte y a la Casa de la Cultura de la Universidad. Aquí exactamente, exactamente en lo que es la orillita de, hay una carpa ahí porque ahorita en estos momentos están como con alguna jornada de salud o algo de eso. Pero miren qué edificio tan bonito este que está aquí, es el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, aquí se resguardan las oficinas de todo lo que tiene que ver con rectoría y las dirigencias, los dirigentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo estuve leyendo un poquito antes de hacer el reportaje, ahí están las letras, Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo estuve leyendo un poquito que originalmente lo que es el edificio central de la universidad había sido casa, casa habitación, casa particular, casa familiar de un gobernador de fines del siglo XIX que se llamaba Rodolfo Cañedo. Él era un gobernador del estado de Sinaloa, de todo el estado de Sinaloa y mandó construir esta, esta era su casa. En un principio era solamente un piso, ya saben cómo son la mayoría de las construcciones un poquito antiguas, así como un cuadro con un patio al centro y todos los cuartos de la ciudad, de la ciudad, de la casa hacia el rededor. Pero después él decidió cambiarse de casa y entonces este edificio se donó a lo que antes se llamaba el Colegio Civil Rosales. Culiacán, su nombre, miren nomás que belleza de plazuela, que belleza de plazuela, qué árboles, qué palmeras tan hermosas tenemos por aquí. Y bueno, está muy bonito, está la plazuela, grande por cierto, y enfrente se encuentra el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este gobernador donó lo que es el, lo que era su casa al Colegio Civil Rosales. Tiempo después se albergaron ahí las instalaciones de todo lo que tenía que ver con la regidura, rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y al mismo tiempo también se daban clases ahí. Esta fue nuestra primer cápsula o la primer parte de esta cápsula donde les he presentado dos cosas. La plazuela Rosales y el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias a todos. Seguimos aquí o nos vemos en la próxima. Hola, hola de nuevo. Seguimos de tour. Aquí estoy, nada más para que sepan que sí estoy, su amigo Uriel Mendoza, que sigo mostrándoles algunos de los lugares más emblemáticos de lo que es la ciudad de Culiacán. Y frente a mí, ya voy a girar mi cámara, se encuentra lo que le llamamos el Palacio Municipal. El Palacio Municipal alberga lo que son las oficinas de la presidencia municipal. O sea, del municipio de Culiacán específicamente. O sea, no de todo el estado. No es la casa de gobierno de todo el estado de Sinaloa. Ay, disculpen los camiones porque aquí son un poquito ruidosos los camiones. Alberga únicamente las oficinas de lo que es el gobierno de la ciudad de Culiacán. Hago una pausa. Y seguimos aquí con ustedes. Voy a cruzar porque aquí donde estamos nosotros transitando en estos momentos es la avenida principal de la ciudad que se llama la Avenida Álvaro Obregón. Aquí mismo en esta avenida está el Parque Revolución que anteriormente yo ya les había presentado en alguno de las cápsulas. Miren qué bonito está arreglado. Es como la White House de Culiacán. Hagan de cuenta, el Palacio Municipal pues es de color blanco en una arquitectura muy bonita. Así como antigua. Pero vean los jardines que tiene. Están muy, muy, muy bonitos. Y bueno, muy vivos. Sus colores, su fuente de agua. Y aquí miren nada más. Justo aquí se encuentra. No está en la forma tradicional o completa porque pues es como una escultura. Pero esto que está aquí es el escudo de la ciudad de Culiacán. Si se fijan abajo dice Coloacán que son las siglas indígenas del dialecto. Ahí sí se los voy a deber porque desconozco cuál es el dialecto que se usa por aquí en Culiacán. En muchas ciudades han ustedes visto este tipo de cruces rosas que son un poco en protesta hacia las mujeres desaparecidas. O sea, si se fijan tienen hombres de mujeres. Y bueno, el gobierno pues no la ha retirado porque en cierto modo pues permite, verdad, que las personas recuerden este tipo de hechos que a lo mejor en algún momento dado sucedieron de alguna manera desagradable, verdad. Entonces a pesar de eso, pues la ciudad ha cambiado bastante. Y bueno, ahí está por ahí. Esto es el Palacio Municipal que es la casa de gobierno del municipio. La ciudad de Culiacán tiene sus palmeras muy altas en lo que es la entrada del Palacio Municipal. Y a lo que alrededor, bueno, la calle Álvaro Obregón, la avenida principal de la ciudad de Culiacán, en algún momento fue de doble circulación. Pero para agilizar lo que es el tránsito y todo eso, ahora que pues hay cada vez más vehículos, ya nos cambió el semáforo. Aunque es para todos. Entonces cruzo rápidamente porque solo dura unos cuantos segundos. Pues ahora ya la hicieron de un solo sentido la circulación. Y pues si se fijan, ahora son bastantes carriles. Obviamente es una calle ubicada en la zona centro de la ciudad. Es una calle llena de comercios, de negocios, de diferentes cosas. Allá está un conocido restaurante de comida rápida, donde uno puede comer esa engordante y deliciosa comida. Hasta aquí llegamos con esta pequeña parte de lo que fue el Palacio Municipal y la avenida Álvaro Obregón. Hacia allá, hasta el fondo atraviesa prácticamente toda la ciudad. Me voy temporalmente porque nos toca ir ahora a visitar lo que es la Catedral de Chihuahua. Ok, con su plazuela Álvaro Obregón. Aquí seguimos. Imagínate el camino Culiacán, Sinaloa. Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo están? De nuevo soy Uriel Mendoza, aquí en Imagínate el camino. Seguimos desde Culiacán, Sinaloa y seguimos en la avenida Álvaro Obregón, donde ustedes ya les estábamos comentando que es la calle principal de toda, de toda, toda, toda la ciudad. Y en estos momentos acabo de llegar al cruce de la avenida Álvaro Obregón y me han robado los letreros de las calles, donde también, si no me equivoco, es la avenida Miguel Hidalgo, donde hace el cruce de las calles y se encuentra la Catedral Metropolitana de la ciudad de Culiacán. Ustedes podrán ver que ya hemos pasado varios parques en estos, en estas cápsulas de Imagínate el camino. Y bueno, ya se han dado cuenta que son unos parques súper, súper poblados de árboles, frondositos, muy tupiditos. Y hemos llegado al lugar donde se encuentran las letras emblemáticas de Culiacán, Sinaloa. Me dan ganas, amigos, de subirme al Touribus. Ahorita voy a preguntar qué precio tiene para ver si nos, si, si hay recorridos con esto de, de, de las situaciones, ¿verdad? Las letras emblemáticas de Culiacán, que por cierto, me comentaba mi hermana que vive aquí, que hace poco las acaban de cambiar, como que eran en otro diseño y les acaban de cambiar la, la, la fisionomía. Por ejemplo, esto que tiene el parque ahí en la N, es, es como el, el aire, el, el teatro al aire libre, la concha al aire libre que se encuentra en uno de los parques. Lo de la A con el acento es como un puentecito de trenes, se llama el Puente Negro. En la letra C se encuentra la Catedral, que miren, fíjense, véanla bien las torrecitas de color de la Catedral y son las mismas que tenemos aquí en vivo y a todo color. En la otra letra A, la que no tiene el acento, se encuentra el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ya se los había presentado también, o se los presentaré en una cápsula, no sé cómo las vayamos a estrenar. En la I se encuentra el reloj rotario, que estaba allá en el Parque Revolución, que hace rato también se los presentamos. La L son unos vitrales de la lomita, a la cual espero poder ir hoy mismo para presentárselas. Y la U es el Parque Jardín Botánico, un pulmón urbano aquí en la ciudad de Culiacán. Y la C, pues tiene, se alcanza a ver nada más que dice to, pero si se fijan es como una pelota de béisbol, porque nos representa lo que es el equipo de béisbol de Culiacán, Sinaloa, que son los tomateros de Culiacán. Les comento que aquí en Culiacán hace algunos años, bastantes ya, se realizó una vez el encuentro de la serie del Caribe de béisbol, donde todos los equipos de béisbol vinieron a competir aquí en la famosísima serie del Caribe. Y quieren que les comente algo curioso sobre las letras de Culiacán. No me lo van a creer, pero si quieren pueden ponerlo en Google y les va a salir. Hace un año, estaba viendo que la noticia fue de hace un año, una pareja de enamorados andaban por aquí en la noche, en la madrugada. Ustedes podrán ver lo que es esta avenida. Es una avenida principal, súper transitada, súper amplia, en pleno centro de la ciudad. Y sin embargo, una pareja que creen tesoros, vino e hizo sus cositas fisiológicas sexuales. Aquí en las letras de Culiacán. Aquí por ahí en la L, el muchacho montó a su novia. Y bueno, no puedo dar los detalles porque estamos en un horario y en un canal familiar. Pero todo de todo, amigos. Todo de todo aquí en plenas letras de Culiacán, Sinaloa. Esta pareja hizo todititititito. Y si no me creen, pónganlo en Google. Pareja en las letras de Culiacán, Sinaloa. Y bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Y sus necesidades. Me acerco entonces yo a lo que son las letras, a la Catedral Metropolitana de Culiacán. Y me está alguien llamando, pero cortamos esto y mostramos Catedral Completa. Muy bien, amigos. Ahora aquí está la vista de frente. A mí siempre me ha llamado la atención los colores de esta Catedral. De lejos, ustedes pueden pensar que está pintada de rosa con blanco. Pero de cerca podrán ver ustedes que es la cantera que adorna lo que son las torrecitas y los pilares que son de ese color. Entonces, por eso es que de lejos pareciera que es... Bueno, no pareciera. Es rosa con blanco. Pero no está pintada. Es el color original de lo que son los adoquines o las piedras con las que están hechos los muros. Que ya más arriba van convirtiéndose en las torres de la Catedral. Miren hacia arriba cómo está. Y aquí nos dice en la entrada precisamente los datos de la Catedral. Dice que el señor Don Lázaro de la Garza y Ballesteros principió este templo el 22 de mayo de 1842. 1842. Amigos, me voy a poner el cubrebocas porque vamos a ingresar al interior. No sé cómo esté ahorita lo que es dentro del interior de la Catedral. Si no puedo hablar, les mostraré un poco del interior. Y si me sacan, pues ya les hablo y les digo. Ok, vamos a ver si podemos entrar y si nos permiten grabar en... Les aviso del cubrebocas porque obviamente, pues, cuando estoy afuera y no estoy cerca de las personas, puedo hablar libremente. Voy a entrar un segundo. Lo más en silencio posible a la Catedral. Está muy bonita. Está muy grande. Vean el altar. Qué bonito está. Y bueno, hay personas ahorita en este momento orando o algo así. Catedral de Culiacán, Sinaloa. Juan Pablo II. Están cantando alabanzas. Catedral de Culiacán, Sinaloa. 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 esto fue solo para mostrarles lo que es el interior de la catedral no quise caminar muy hacia adentro porque me tropecé poquito pero ya no lo corto porque está bueno el video porque están en alguna actividad ahorita en la iglesia me di cuenta de que estaban como como rezando y además estaban cantando algo y entonces bueno ya no quise adentrarme más para no interrumpir o no tener que pues si que me llamaran la atención la plazuela esta que rodea a la catedral es la plazuela Álvaro Obregón aquí miren los boleros tradicionales siguen ellos trabajando aquí boleando, limpiando los zapatos de las personas y bueno en todos lados lleno de muchos árboles para respirar aire puro dentro de la ciudad ahí está el kiosco donde todavía se representan de repente algunos espectáculos o cosas culturales y hasta aquí mi reporte con lo que fue la catedral de Culiacán bueno me queda como como medio minuto para para cortar no, no alcanzo a llegar es que allá al fondo ahí está un restaurante donde yo canté durante algunos años y la verdad es que me trae muy 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 bonitos recuerdos pero no sé si quiera ir a visitar ahorita porque traemos un poquito de prisa para mostrarles más lugares pero ahí se los informaré amigos muchas gracias por su atención imagínate el camino desde Culiacán Sinaloa Uriel Mendoza hola amigos discúlpense ahora la voz se oye un poquito diferente pero estoy en un lugar donde donde tal vez si es necesario o bueno siempre es necesario el uso del cubrebocas pero cuando uno está por la calle o en un lugar en el que la cámara es nuestra única compañía pues a veces uno puede prescindir un poco del cubrebocas pero me voy a acercar me pareció interesante mostrarles esto que está aquí a mis espaldas porque no en todos lados se ve sigo por aquí hace ratito o en un video anterior o en este mismo la verdad desconozco como se van a ser presentados a ustedes les presenté lo que fue el edificio central de la universidad autónoma y la plazuela Rosales sigo aquí en la plazuela Rosales frente al edificio central de la universidad autónoma de Sinaloa y me llamó mucho la atención ver que se encuentran unas brigadas de salud universitarias lo cual significa que se le da atención me imagino que a todo el mundo pero hechas por personal de la universidad autónoma de Sinaloa quizás también sean alumnos déjenme miren les presento lo que hay aquí en alrededor como me voy a acercar si oyen mi voz diferente es por el uso del cubrebocas amiguitos así que vean nada más tenemos lo que es promoción y prevención de la salud enfermería atención médica atención nutricional y tenemos por acá lo que son la unidad móvil de salud universitaria que practican densitometría ósea ultrasonido mastografía y yo creo que es una una pues un muy buen servicio ¿no? para las personas que no tienen a lo mejor los recursos suficientes además dice que tienen ellos pues sus medidas preventivas respecto a la situación actual y esto es por parte de la universidad autónoma de sinaloa algo digno de aplaudírseles a a nuestras autoridades de la universidad miren me voy a acercar para mostrarles lo que es el logotipo de la universidad autónoma de sinaloa aquí está en un lugar muy bonito en tonos plateados ahí arribita eso que está ahí a ver si puedo acercarlo un poco es el logotipo de la universidad autónoma de sinaloa el logam el eslogan de la universidad autónoma de sinaloa es sursum versus lo cual quiere decir hacia la cúspide déjenme comentarles acá está a colores el mismo logotipo ay ya metí mi mano ahí el mismo logotipo de la universidad autónoma es como un águila con un sol con las alas extendidas hacia el vuelo la partecita así como semirrectangular que parece como un triangulito alargado en las en los pies del águila hay un libro luego hay como un tronco el libro sale del tronco donde están las raíces del tronco es la forma que tiene en el mapa el estado de sinaloa que es así como alargadito pero un poquito más ancho de arriba y termina como en piquito entonces esto es todavía les encontramos en la unidad de salud móvil de la universidad autónoma de sinaloa que está atendiendo en estos momentos frente a la plaza de las rosales que hace rato se las habíamos presentado aquí está el módulo miren nada más que buen que buen tino de las autoridades de la universidad de presentarnos este tipo de actividades ya no me acerqué a la casa de la cultura de la universidad ni a la galería de arte frida calo para ver si tenían acceso al público pero miren lo que es una calle de sinaloa que chulada diría Luis Jaime vean nada más los árboles como nos dan una sombra tan padre del otro lado que hay un poco menos de árboles pues está el solecito todo lo que da se fijan el ruidito que hacen los carros en la calle es porque todo este cuadro de la ciudad está hecho como de ladrillito como de adoquín incluyendo las calles por donde circulan los carros y si se fijan todas las construcciones están hechas del estilo arquitectónico un poquito antiguo voy a aprovechar para cruzar la calle porque esto esto que les estoy mostrando es la parte del centro de la ciudad pero es el centro histórico más allá abajito más adelantito se encuentra todo lo que es el centro comercial de la ciudad donde está lleno de tiendas no sé si hoy en este momento alcance a llegar hasta allá en este primer tour que les estoy presentando esta calle es la calle ahí les digo Ángel Flores si no me equivoco y desemboca más adelantito hacia lo que es el centro de la ciudad estoy llegando a un lugar muy bonito que quiero presentarles completamente en una de las cápsulas ahí se los voy a presentar es el santuario del sagrado corazón de Jesús sigo con ustedes en este imagínate el camino bueno amigos ya llegué ya estoy aquí esto es por la orillita del barandalito pero les he querido venir presentando de una vez ay la verdad es que el sol no me deja ver muy bien como se ve a través del lente del celular estoy grabándoles con mi celular ahorita voy a alejarme para presentarles esta adelante 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 para presentarles esta construcción tan bonita de lejos que de entrada déjenme decirles que tiene algo muy especial muy particular puesto que está hecha de forma diagonal a la calle si ustedes ven por ahí en el internet fotos de este lugar podrán darse cuenta de cómo está digamoslo así como atravesada la luz no nos va a ayudar mucho vamos a permitir que el sol nos tape para poder tomar un poquito más parece que se encuentra cerrado en estos momentos no sé si haya acceso al interior esto es el sagrado corazón el santuario del sagrado corazón de Jesús en la ciudad de Culiacán allá está por allá me imagino todo lo que es la casa parroquial donde pues a veces hay las clases de catecismo donde vive el padre desconozco cómo sea aquí el oficiamiento de las misas aquí está pues nuestro Cristo aquí a la entrada vamos a preguntarle al señor de las nieves que por cierto miren qué padre un carrito de nieves hace un calor terrible como no se imaginan aquí en Culiacán buenas tardes señor ¿sabes si hay entrada a la iglesia? pero si está abierto ah ok muchas gracias déjenme les muestro un poquito desde afuera a ver si en una sola toma puede quedar lo que es el edificio porque está bien bonito si se fijan pasan muchos camiones muchos camiones urbanos por aquí porque es la una de las calles principales los camiones van hacia diferentes lugares de entrada la cachada está bien bonita yo quiero saber porque lo vi en el internet me voy a cruzar acá esta calle que ven ustedes va de frente derecho a derecho hacia lo que es el centro ahora sí comercial de la ciudad yo leía que la construcción del edificio de lo que es el sagrado corazón de Jesús tuvo que ser detenido en algún momento porque cuando estaban las épocas revolucionarias y todo eso en 1908 creo que la revolución fue en 1910 pero como que ya había enfrentamientos entre el sol y los árboles no me dejan presentárselos de forma completa se me hace que ahí está un poquito mejor pero desconozco como sea la luz voy a cruzarme para entrar y mostrarles un poquito más desde adentro de lo que es el santuario del sagrado corazón de Jesús dicen que hay orificios de bala por ahí en lo que es la fachada del templo pero la verdad es que no he logrado detectarlos desde aquí desde donde estoy vamos a ir para adentro a mostrarles un poquito de lo que es el sagrado corazón de Jesús lo voy a dejar hasta aquí esta cápsula es muy probable que la unamos con otra ahí les informaremos y si no pues será una cápsula totalmente distinta amigos amigas como están yo sigo aquí en el templo del sagrado corazón de Jesús en primer cuadro de la ciudad las esquinas de las calles son Ángel Flores y Rodolfo G. Robles si no me equivoco curiosamente no veo señalamiento aquí de de las calles pero ahorita lo vamos a a buscar les comentaba perdonen si se acaso se vieron mis manos esta es la fachada he querido yo encontrar unos edificios de bala que dice el internet que tiene por ahí recuerden esto fue construido en 1908 la persona encargada de la construcción tuvo que dejarla a medias porque salió de la ciudad que curioso y entonces nos dijo el señor de las nieves hace ratito que si había entrada por acá por un ladito yo no sé si nos dejen grabar ya llegando ahí adentro pero me imagino que sí porque pues es un trabajo histórico turístico creo que aquí en esta iglesia del sagrado corazón fue mi graduación de la de la escuela no no está abierto chicos está cerrado eso quiere decir que no hay acceso hacia el interior yo no sé bueno sí aquí hay este gel y todo probablemente se manejen por por horarios estoy en pleno mediodía es hora de la comida entonces es muy probable que hasta más tarde sea el regreso ni modo muchachos no les voy a poder este presentar por dentro la iglesia pero miren como por un ladito presenta todavía lo lo que es la la estructura tal vez sin terminar tal vez sin como dicen por allá en sus ciudades aquí decimos enjarrar bueno así dije yo toda la vida en en Culiacán miren el pórtico qué bonito el pórtico de lo que es la entrada al santuario y y el pórtico de lo que es el pórtico Gracias.